Voy a sacar la licencia para hacer un timbirichi Voy a hacerlo con paciencia para que no sea mi chipichi Mi timbirichi, ichi, ichi Ya tengo la competencia a dos puertas de mi casa Si vender es una ciencia, vamos a ver qué es lo que pasa en Cuba Con los timbirichi Todo es muy lindo por fuera, pero mi preocupación Es que Cuba no se muera vendiendo en el montrador De un timbirichi Vamos a ver tus puertas y tus ventanas Que no te muerda el aroma de esa manzana No dejes que te consuma la competencia Vente a tu timbirichi congelo con paciencia Con paciencia No es malo tener dinero Hace falta para vivir Pero cuida que el dinero no sea gran dueño de ti Dueño de ti El sueldo de los cubanos ya se sabe que no alcanza Por eso en los timbirichi Han cifrado su esperanza Su esperanza Un cubano con licencia En un tren echando humo Le pido a Santa que vencida No nos consuma el consumo De un amor De un amor De un amor Urano abre tus puertas y tus ventanas Que no te muerda el aroma de esa manzana No dejes que te consuma la competencia Y a tu timbirichi congelo con paciencia Con paciencia Con paciencia Cubano si el timbirichi Levanta tu economía No te olvides que un buen día Tú y yo nacimos sin timbirichi Sin timbirichi No pides al barrer pero Al maestro me ando tú Por un poco de dinero Unas botas de charol Y un timbirichi Dice mi moro que el timbirichi ¡Canta! ¡Canta, cubano, canta! Y… Tindbirichi 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 Corre como reza que aduna licencia Y monta el timbirichi Aprovecha Tindbirichi Tindbirichi Aprovecha ahora Tindbirichi Que no te haya ido a Pan to´yota Y tampoco miso vichigo Tindbirichi Y mucho menos, un pello, en cada cuadro compite, y una fila de pimpirichita que, a los jugaron, que no te da guantoyota, la 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 la, con ese precio, que le pusieron, ay que a mi a mi a mi me duele, me dolió el corazón, cuanto me quiere que he cortado, cuanto me pillo, y me pregunten, será un carro normal, y de la tierra, o será un avión, y con ese precio, que le pusieron, ay, y si no te alcanza el capital, que te lo mande una bichi, una bichi, para que no sea mechirrichi, de lo que quita de la vida los ojos, lo que te quede ciego, como se quedó en ciego, sin su pimpirichita, que yo no quiero que todas se fueran, vendiendo en un pimpirichita cualquiera, y que yo no quiero que todas se fueran, vendiendo en un pimpirichita cualquiera, que no sea mechirrichi, mandirime, en un pimpirichita cualquiera, que no sea mechirrichi, que no te alcanza el capital, 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 a un Toyota y tampoco ni subiste ni un peyote, no sé yo, que yo no quiero que tú pases fuera, vendiendo el pimpirichi cualquiera, que ya me voy, pimpirichi. Se está poniendo en Cuba una parte de la nueva generación, me duele que eso me volto, un montón de bruto, se está poniendo en Cuba, es que el problema no es que el mundo le estoy dejando a mis hijos, el problema es que hijos le estoy dejando a este mundo, es más profundo. El fundo, que miramos al agua, que miramos a Viernes Mamá, se está poniendo en Cuba. Carlo, 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 a un sitio tú y salcame del apuro y dame un camino seguro que me promete el futuro de mi país. El fruto se está poniendo muy fruto, y te juro por mi madre, que eso yo no lo disfruto. El fruto se está poniendo muy fruto, y se acabó, se está poniendo muy fruto. El fruto se está poniendo muy fruto, y se acabó. El fruto se está poniendo muy fruto, y se acabó. El fruto se está poniendo muy fruto, y se acabó. El fruto se está poniendo muy fruto. El fruto se está poniendo muy fruto. El fruto se está poniendo muy fruto. El fruto se está poniendo muy fruto.